hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de pkv una batalla de las épicas batalla de proveedores y batalla de slots que pagan muchísimo willwell duels versus wanted ya tengo lista aquí la si tú también quieres jugar ahorita les digo la info yo sé que ya quieren ver cómo registrarse y todo eso pero ahorita les paso la info con esa ya se ve bien acomodada en la pantalla verdad gente dos slots completamente similares una de pragmatic play otra de hacksaw gaming vamos a comprar un bono de cada uno en cada slot y vamos a ver cuál es la que en general trata mejor o paga más vale uno de cada uno en cada slot tenemos tres bonos en cada una si nos quedamos picados con algún bono o algo así le compramos otro bono vale pero vamos a ver cómo cómo nos trata primero la will west dwells ok empezamos bien en la will west dwells lo que necesitamos para que este bono pague es esto que me ponga casi dos wilds por tiro que me los ponga entre el primero segundo y tercer cilindro es lo primero los primeros tiros ahí ya después que lo vaya acomodando donde quiera ahí vamos no vamos tan mal pero necesitamos que esto mejore si queremos que sea un buen pago vale vale por favor continúa 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 y ya no está poniendo igual se desinfló iba muy bien y se desinfló de hecho los wells esta me los puso saltados para no conectar vale vale arriba ya se hizo una línea completita arriba salió un sensacional hubo profe el bono costó 20 dólares ya sacamos 30 sólo una línea bastó para que este bono pagar ok la will wells dwells se empieza con todo primer bono de 20 dólares le ganamos 9 dólares ok vamos por el duel este va a ser como que la batalla épica de este posiblemente aquí sí sea donde compre dos bonos en cada slot vale posiblemente aquí sí y en nosotros nada más uno recuerden este es un torneo por así decir es un muerte súbita porque yo creo que realmente para sacar una conclusión más buena es comprar 20 bonos de cada uno sacar estadísticas ponerlos a competir y ahí no pero aquí vamos a suponer que es muerte súbita es gol gana el que trate mejor en poquito tiempo ya es la campeona de este vídeo vale will west wells de este bono a todos nos gusta yo tengo una victoria muy grande aquí pero creo que el bono de las palas o sea el bono número 3 ha sido el que mejor me ha pagado y vamos a ver yo creo que aquí si le vamos a dar dos bonos nada da igual da igual que lo expanda bien 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 expande unes y expandía todos ahí estaba el gane pero hay malo 10 y 2 la línea de abajo puede ayudar y aparte es una diagonal hizo una diagonal de esquina a esquina bono costó 40 dólares ya estamos a punto de sacar el doble a poco pragmatic play le va a ganar a hacksaw gaming hijo cerca gente esto esto que está pasando aquí creo que si refleja lo que es vale a pesar de que son casi casi las mismas slots de que traen casi casi la los mismos bonos este realmente la volatilidad de hacksaw gaming es mayor mientras que la de pragmatic play es menor eso que significa que pragmatic play va a soltar pagos más seguido pero a lo mejor no pagos tan 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 grandes pero hacksaw gaming si lo va a hacer hacksaw gaming no va a soltar pagos seguidos pero hay la posibilidad de que en algún momento pague algo muy 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 grande entonces yo creo que lo que estamos viendo si puede reflejar lo que pasa me está dando un 200x aquí no puedo creer que vayamos invictos en la will west duels ahora este fue el primer bono vamos a comprarle el segundo porque este yo sé que es el bono que a lo mejor todos más quieren comprar el bono que más quieren ver y donde es el que a lo mejor si le tenemos que dar dos oportunidades no aquí ya cumplió la verdad no había necesidad de comprarle otro porque lo único que podría pasar es hacer quedar mal a este bono pero tira el 25 hijo los sombreros no pagan también pero si hubiera tirado el por 25 hubiera sido un pago enorme aquí no tan grande pero hubiera sido muy bueno 40 dólares a recuperar llevamos 4 dólares recuperados y se expanden todos ojo no puede ser faltó ese vale 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 4 tiros este y 4 tiros más igual no es un pago tan grande les digo que los gorros no pagan tanto luego con un multiplicador por 2 pues no es suficiente pero me está sorprendiendo la wild west duels tira el 10 híjole es aquí expándete no se expandió me está sorprendiendo para bien este a veces no paga nada los bonos a veces no se expande nada no pongo uy 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 no puede ser porque no pero vale no nos está robando mucho a como nos tendría acostumbrados entonces la wild west duels se va ganando una una palomita la verdad si se expande ayuda vale no ayudó por la línea por la diagonal ayudaba bien y también para completar abajo aquí ya recuperamos 12 dólares para creo que la batalla se va a poner buena vamos con el bono caro lo bueno es que vamos ganando y que el bono caro no nos duele pero vamos a ver ya saben aquí lo primero es que estas palitas ya vienen destinadas vale no importa donde demos clic ya está destinado cuáles son los wilds que nos van a tocar el multiplicador que nos va a tocar con la cantidad de wilds vamos bien ojalá pueda salir un 2 o un 3 en wilds bien 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 wild prefiero que sea wild vale bueno 9 y 10 creo que es un buen script si se acomoda bien podemos recuperar recuperar más no ganar 11 dólares necesitábamos que los otros wilds nos hicieran a nos ayudaran a hacer líneas al quinto cilindro vale ahí vamos les dije podría ayudar a recuperar pero no a ganar último tiro 30 dólares ok nada más para que no se nos pase vamos a ver un pequeño resumen 147 x vale ganamos en el primero ganamos en el segundo perdimos en el tercero y perdimos en el cuarto vale ahora lo bueno de los casinos en donde juego es que tenemos los mejores proveedores vale ya saben este son casinos de royal partners son sol casino jet casino fresh casino y si casino son cuatro próximamente van a añadir más y yo creo que los voy a traer aquí para mostrárselos a todos ustedes y este vamos a comprarle los bonos pero primero quiero decir dejarles la información para que se registren en estos casinos si tú también quieres jugar en los casinos de royal partners recuerda seguirme en instagram y dar clic en el enlace que aparece en mi biografía eso te va a llevar a mi página web y ahí puedes seleccionar el casino que más te guste una vez ya seleccionado te va a mandar a la página de registro sólo pon tu correo tu país y en la sección de código pon código sexter ahí está bien explicado cómo registrarse resumidamente en la biografía de mi instagram tengo un link ahí está el link para que se registre resumidamente el link también está en discord por si se quieren unir y si traen flojera si no le entendieron esto el otro manden mensaje a mí en instagram y díganme oye pásame el link de soljet fresh easy y ahí directamente se los mando para que no batallen en encontrar el link y se puedan registrar aquí son casinos que si ganan siempre les van a mandar su dinero vale cualquier cosa algún detallito me dicen y los ayudo ok y este son casinos 100% confiables si no ya estaría afunado en este canal en mis streamings y todo de andar promocionando algo que no vale la pena pero aquí con royal partners ya llevamos más de un año en twitch aquí estamos próximo a cumplir un año y a royal partners los fui a conocer a brasil personalmente para que vean que todo es este 100% legal 100% confiable todo eso vale de hecho en mi instagram vean un reel va a ser casi el único donde yo salgo completo porque casi todos son repeticiones de clips entonces bueno ahí es donde estamos en contacto con la gente de royal partners para que vean que todo lo que se ha hecho para que haya confianza para todos ustedes vale ojo este bono es el único que trae algo de diferencia porque este boldo no vale 100 apuestas mínimas este 1 vale 70 y vean como está pagando esas líneas de arriba con los wilds van a salvar este bono en hay guerra hay batalla gente hay guerra y batalla venga arriba ya tenemos línea de wilds esa línea de igual son 8 dólares por tido por tiro de mínimo vamos a ganar otros 16 más el símbolo que nos ponga en la segunda línea mal ahí es un rey ahí lo que queremos es que nos ponga buenos símbolos otros 8 42 último tiro hay guerra y batalla o as pero abajo también conecta la botella bien hay batalla le sacamos casi el triple cuánto costó el bono 14 no 16 16 32 48 y ganamos 48 lo de tres bonos ok hay guerra de momento ahorita contando sólo el primer bono iría ganando la guante las dos lo hicieron tremendo la verdad las dos ganaron pero vamos a suponer que gana más la guante no ahora vamos por este bono dos bonos de estos caros dos bonos de estos este vamos a ver cómo nos trata en la otra el uno nos sacó el doble y ahora aquí yo creo que puede perder la guante por lo de la volatilidad que les digo se me pone multis grandes podría ser bueno porque me ayuda a conectar la botella un 9 vale 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 cuánto paga un 17 arriba y abajo 17 ah 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 hay batalla hay guerra 100 dólares vamos a ver cómo nos va a tratar el segundo bono este bono ya se lo llevó de calle la guante ganó en el primero está ganando en el segundo aunque pierda aunque pierda trató mejor este bono pero hijas de su la guante se lo lleva la trae difícil porque el bono caro no nos pagó mucho en el de la wild west duels y aquí realmente no tiene que pagarnos mucho para para aplastar a pragmatic play hacksaw gaming versus pragmatic dos slots muy similares con bonos similares con varios bonos similares hacksaw gaming se la está llevando de calle hacksaw gaming está ganando sacamos otra vez casi tres veces lo que vale el bono el bono costó 40 ganamos 110 107 vamos bien vamos muy 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 bien ahora falta comprar el segundo bono el segundo bono no trato tan tan mal pero sí sí robó un poquito en la wild west duels la verdad aquí veo difícil ganar porque este bono es muy volátil es muy volátil pero vamos a ver cómo nos trata igual salimos ganando con el bono en la otra penita si empatamos aquí salimos ganando porque es casi lo de tres bonos lo de ese pago de momento creo que todos estamos de acuerdo la guante va ganando realmente la guante es la original y la wild west duels es la copia vale el wild pequeño podría ayudar ahí a conectar algo pero igual no va a ser un pago tan grande son pagos chicos 16 centavos 1.60 1.60 ok estamos recuperando tres dólares son buenos y ese versus ni se ocupaba ok a pesar de que este bono trato mal en la victoria a mi modo de ver las cosas sigue siendo para la guante ahora aquí o se empareja un poquito la guante con la wild west duels o si paga pues aplasta completamente a la a la villain west duels vamos a ver el resultado vamos a ver qué es lo que sucede bien 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 en el otro que conseguimos nueve y diez no nueve y diez vamos a ver ahí cómo se empareja aquí no me puede matar vale vale si me tenía que seguir dando vida imposible que nos mate ahí nueve y diez conseguimos en lo otro 4 wilds ahora si ya podemos morir pero en el multiplicador creo que le hace falta que le suba un poco más 5 y 5 esos wilds quiero esos wilds que no me mate ahí última oportunidad con 5 y 5 perdemos ya perdimos aquí ya se perdió recolectamos la mitad 1 dólar 50 centavos penúltimo tiro necesitamos que nuestros wilds se acomoden en línea nada más es lo único que podría ayudarnos a recuperar ok como ven últimos 2 bonos caros en cada una de momento a pesar de que este bono no resultó tan bien siento que por poquito gana la wanted por poco pero vamos por un bono caro en cada una muerte súbita nada más para tomar una última decisión bono caro en cada una y vamos a ver qué pasa ayúdenme a dejar su like a cruzar los dedos a suscribirse este dinero no es dinero de mi bolsa gente vale muchos luego me dicen porque te emocionas que no es dinero tuyo que es tu y que el otro no es dinero de mi bolsa no es dinero mío todos los streamers de casino pedimos saldo a los casinos para que nos permitan crear el contenido al final del mes lo que pierda se me descuenta de mis estadísticas y si gano vamos a suponer que en lugar de que se me reste se me agrega mis estadísticas vale entonces mientras más tiempo cuide el saldo mientras más lo hagamos rendir y todo eso a final de mes a mí me ayuda mucho en las estadísticas y de acuerdo a las estadísticas que tengamos yo recibo un pago vale entonces no es dinero de mi bolsa este es dinero que me da el casino si gano y todo eso no retiro ni nada todo es para crear contenido pero de fondo en las estadísticas se nos va acumulando todos los datos para este ver como terminamos a final de mes vale lo aclaro para quien tenga dudas gente si de pura suerte se arriesga a tirar más wilds la rompemos en la muerte súbita si los iba a dejar ahí mi multiplicador es muy bueno pero los 7 wilds ojalá que se acomoden bien los 7 wilds casi hacíamos diagonal casi 8 dólares vale y hay 3.20 ok como 15 12 que los wilds se acomoden bien ya se ganó ya se ganó estamos fenomenal 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 venga 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 ojo la trae difícil la wild west duels la verdad la trae difícil victoria en el bono caro le sacamos victoria vamos a cerrar a la wild west duels vamos a cerrar wild west duels aquí está creo que con esto reafirmamos todo aquí nada más es trámite pero veo muy difícil que el bono pague pero con esto terminamos el video a mi gusto fue una muy buena batalla porque con las dos alcanzamos a sacar algunas victorias serias algunas buenos pagos vimos todos los bonos pelearon bien vamos a ver aquí como nos trata empezamos mal queremos muchos tres y dos pero ojo eh hijas de su todas estas tienen que ser tienen que ser wilds pero necesito tres wilds no imposible seis wilds seis por trece casi casi igual que el pasado casi casi no mucho pero hizo su mayor esfuerzo este bono se acomodan más o menos bien sensacional hijas hay batalla hay batalla que buena batalla de slots que buena batalla de slotsitas la verdad porque ninguna robó se nota que ambas como que les dijimos eh iban a estar en un torneo calienten practiquen de vida o muerte y se esforzaron gana la wanted pero la wild west duels no podemos decirle que no se esforzó creo que hizo un muy buen trabajo y el bono caro casi 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 nos hace recuperar gente ganó la wanted ganó la wanted creo que estuvo muy cerrado creo que en cualquier otro momento la wild west wells con este resultado mismo hubiera ganado pero ahorita ganó la wanted ya se la saben gente el link de registro está en mi instagram está en discord si no lo encuentran mándenme mensaje directo y yo se los paso directamente el enlace para que se registren vale amigos yo me tengo que despedir adiós gracias gracias